El pueblo de la provincia de Buenos Aires, podemos ayudarte. Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, 0800-222-5262. Podemos ayudarte. Seguinos en nuestras redes sociales y enterate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Muy bien, se nos llenó de comida el estudio. Sí, antes era de invitados, ahora es de invitados y de comida. Porque trajeron unas galletitas, nuestras próximas invitadas que ya pasó a presentar. La Soledad Real, especialista en gestión de educación superior. Gracias por estar también Adriana Santos. Gracias por estar también. Y después a través de Zoom se va a sumar Dayana Giuliano Merici. Digo bien que es licenciada en nutrición. Porque esto es una iniciativa de la Universidad Nacional de La Plata. En conjunto también, me imagino, con la especialista en nutrición que colaboró para que esto se trata. De galletitas saludables que puedan ser donadas a comedores. Y ahora ambas me van a contar cómo todo esto surgió. La que quiere arrancar Soledad o Adriana. Bueno, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Cómo va? Gracias por la invitación y poder darnos este espacio para contar el proyecto que venimos llevando adelante. Este es un proyecto que inicia en el año 2021-2022 con la vuelta a la presencialidad después de la pandemia por el COVID-19. Surge como una necesidad de fortalecer a las unidades productivas de la región. Nosotros formamos parte del Consejo Social de la Universidad. Un espacio interactoral de la universidad que ya hace 14 años que está funcionando desde el año 2010. Y lo que busca justamente con el Consejo Social es poder tener mayor presencia en el territorio. Por eso justamente es el primer espacio universitario donde tienen voz y voto las organizaciones territoriales, así como otros actores de la región. En este caso participan activamente los diferentes actores de la provincia de Buenos Aires, como concejales de los municipios donde intervenimos y demás. Y hoy hay presencia de más de 10 organizaciones sociales y territoriales. Y Adriana, ¿cómo fue que se dio este proyecto en particular? Digo, así como son parte del Consejo Social y tienen diferentes iniciativas para vincular el territorio, ¿cómo surge este en particular? Y bueno, nosotros arrancamos, o sea, yo te hablo de la parte territorial. Bueno, primero un gusto, gracias por recibirnos. Nosotras iniciamos con una unidad productiva, o sea, barrial, con las compañeras de Potencial Trabajo. Y articulamos con el Consejo Social para generar salidas laborales, o sea, y llevar algo rico y sano a los chicos de los espacios. Claro, ¿y cómo lo recibieron? Fue bastante aprobada, por la gente grande, por las niñeces, la verdad, fue muy favorable. Actualmente estamos llevando a un colegio en La Plata. Y bueno, salió la unidad productiva. Nosotros arrancamos de abajo, o sea, de cero. Teníamos una unidad productiva donde se producían precios populares. Entonces, cocinamos con las compañeras con precios populares para hacer, o sea, que el vecino tenga algo rico y saludable. Y nosotros con esa plata nos fuimos comprando lo que son el primer horno. Y después, bueno, nos ayudó el consejo. Las galletitas están, como te contaba hoy, esto surge del relevamiento de los sitios de distribución de alimentos, comedores y merenderos. Entonces, donde se analizó en este relevamiento de que había muchas legumbres que llegaban a los comedores y que eran poco utilizadas. Porque nada más las compañeras y compañeros que llevan adelante estos espacios lo utilizaban en guisos. Entonces, estábamos viendo de aprovechar esta legumbre, que es tan rica en proteínas, no sé si todo el mundo lo sabe, poder aprovecharla en otras formulaciones. Y ahí fue donde salió la idea de hacer esta receta, que la diseñaron las investigadoras de la Facultad de Ciencias Exactas del Área de Bioquímica y Control de Alimentos. Y las compañeras la pusieron en práctica en cada unidad productiva. Claro, esa es la vinculación, ¿no? Esa es la vinculación. De ahí sale de la Facultad de Exactas y del trabajo que hacen ustedes en territorio, que en este caso es con este proyecto en particular. Sí, y Dayana ahora les va a contar más en detalle, porque en el momento que se empezó a formular la receta, fue que salió la ley de promoción saludable, que habla de los octógonos y de informar justamente la composición, si hay algún exceso de grasas, de sal, de azúcar en la receta. Así que ahí hicimos algunos ajustes para que no sea libre de sellos. Por eso hablamos de galletitas saludables. Ahora sí nos está escuchando, tengo entendido, Dayana del otro lado, que es la licenciada en nutrición. También parte de este proyecto y responsable de estas galletitas que ahora tengo que probar. En un ratito, Dayana Giuliano Merici. Gracias, Dayana, por estar del otro lado. ¿Cómo estás? No, muchas gracias. Todo bien. ¿Cómo se llega a la composición de esta galletita? Cuando se plantea este proyecto, es una donación para los comedores, tiene que ser algo saludable. ¿Cómo se llega a la composición esta? Bien. Bueno, nosotros formo parte de la Secretaría de Redes en Salud de las Facultades de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Y dentro de las líneas de trabajo acompañamos el trabajo con las pupas en la elaboración de recetas de estas galletitas saludables a base de arvejas. Y nuestro rol en este acompañamiento tiene que ver con acompañar lo que es la formulación de la receta. De la mano también del centro, el CIDCA, el centro de investigación de la universidad. Y lo que llevamos es adelante cálculos necesarios para poder conocer la composición química de los ingredientes. Y poder asegurarnos de que no contenga ningún octógono establecido por la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Quizás también más conocida por la Ley de Etiquetado Frontal. Claro. Los octógonos lo que permiten es informar sobre el exceso de nutrientes críticos en alimentos. Hablamos de nutrientes críticos, aquellos que en exceso pueden ser perjudiciales para la salud. Es decir, si por ejemplo, esto en realidad es un producto que se hace para donar a los comedores, ¿no? Pero si nosotros esto lo hubiésemos empaquetado en una góndola de un supermercado, no debiera tener ninguna de las etiquetas. Exacto, ninguna de los octógonos. Si lo comparamos, si comparamos esta receta, esta elaboración de las galletitas saludables a base de arvejas, si la comparamos con galletitas comerciales, tienen cuatro octógonos, más octógonos. En cambio, estas galletitas no tienen ningún octócono. Por lo tanto, son consideradas unas galletitas saludables con un buen perfil nutricional. Y eso se debe principalmente a la presencia de las arvejas secas, remojadas, en reemplazo de una proporción de la harina integral, que es un ingrediente común en las galletitas, tanto dulces como saladas. Y la arveja permite aportar mayor cantidad de proteínas y también de fibra, que son dos componentes muy importantes para la salud de la población. Y entiendo que también está pensado para un público que en su mayoría, decime igual, si no, si me equivoco, pero que en su mayoría chicos, chicas, que les hace bien poder recibir algo de estas características, ¿no? En lo que es su alimentación en esta corta edad. Exacto, sí, es un producto, son galletitas para toda edad, pero sí permite, digamos, contribuye, es una opción, es una oferta de un alimento saludable para niños, niñas y jóvenes, principalmente pensándolos para el ámbito de las instituciones educativas. Si hablamos de la ley de promoción de la alimentación saludable, debe ser aplicada en todos los niveles educativos, sin nivel inicial, primario y secundario. Entonces, contribuye una oferta de alimentos de calidad nutritiva sin octógonos, tal como lo establece la ley. Diana, te agradecemos un montón por esta participación, ahora voy a terminar de probar una galletita, es sin duda, antes de que termine la nota, pero gracias. No, muchas gracias. Bueno, ahí tenemos las galletitas, ahora vamos a mostrarlas un poquito, a ver si quieren levanten algunos de los paquetes, a los que estamos haciendo referencia justamente estas galletitas que lo hicieron en conjunto. A ver, me voy a llevar una. Esto es todo arvejas entonces. Sí, el 70%, entre un 65% y un 70%. Como contaba Dayana recién, hoy estamos en una formulación, se puede decir cualitativa, porque no tenemos específicamente el análisis que diga hay tanta cantidad en cada receta. Y lo que estamos tratando de hacer justamente... Está buena, es medio dulce también esta. Esta es dulce, esta es la prueba que estamos haciendo ahora con las dulces para poder llevar al colegio, que les contaba Adriana, la pedagógica número 2, que les agradecemos porque ellos con un esfuerzo de la cooperadora están pudiendo comprar estas galletitas para darle a sus niños y jóvenes que participan de la escuela. Así que bueno, la realidad es que hoy estamos probando la receta de la formulación dulce. Pero bueno, independientemente de qué formulación, ya sea la salada o la dulce, el 70% es arveja. Estamos calculando entre un 10 y un 12% de proteínas. Y como contaba Day recién, el aporte también de la fibra y del cereal como la harina. Vuelvo, Adriana, también no a pensar lo que hablaba hace un ratito respecto del rol social que también tiene la universidad. Ustedes ahora en conjunto con la universidad, desde el consejo, donde se trata no solamente de formar, sino también de poder colaborar y vincular con el territorio. Claro, también capacitar a las compañeras, que es fundamental, y también que haya una salida laboral. O sea, que el potencial trabajo se complemente con ventas de galletitas para que entre un manquito más a la casa de cada compañera que la está luchando. Sufre de inflación, o sea, lo que es nacional no recibimos nada en los espacios. Nosotros, con las unidades productivas, reforzamos los comedores. ¿Por qué reforzamos? Vendemos precios populares y con eso compramos todo lo que es fresco, carne y verdura, para asistir a la soya. O sea, lo que es la comida. Se redució un montón porque no estamos recibiendo nada desde Nación, estamos recibiendo de provincia y municipal. Claro. Y bueno, entonces con la salida esta que tenemos también reforzamos los espacios. Compramos artículos de limpieza, porque la higiene es fundamental. Reforzamos las brigadas educativas, porque necesitan lápices, necesitan hojas los chicos para el apoyo escolar. Y reforzamos mucho lo que es el espacio. Nosotros no teníamos ni piso. Hoy en día contamos gracias también al Consejo Social, gracias a la organización, o sea, a quien nos conduce. Reforzamos un montón esas cosas. Y también asistimos a un montón de familias, tanto educación, podemos llevar algo sano a la casa. No, pienso que son muchos los eslabones que se benefician con algo así, ¿no? Vos me decías, quien recibe la galletita, quien puede vender la galletita. Evidentemente son muchos los eslabones. Sí, ahí quiero un poco agradecer también a la generación de políticas públicas. Nosotros todo esto lo estamos haciendo como universidad, gracias a que articulamos con provincia y con nación en su momento. Recibimos un subsidio de 9 millones y medio del MinSid el año pasado, con el cual pudimos equipar a estas 6 unidades productivas de hornos, de latas, de sovadoras. Estamos hablando de equipamiento que sale más de medio millón cada uno. Lo mismo el subsidio de las PUPAS que da hoy la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, agradecidos por poder articular estas políticas públicas y que lleguen a la gente que más lo necesita y que realmente tiene ganas de poder llevar adelante este proyecto. Y el compromiso de las compañeras y compañeros de poder acercarse a la universidad. Son micros, son horas de capacitación que nos estamos capacitando todos los viernes también. En costos, en manipulación de alimentos, en alimentación saludable. Así que nada, la verdad que son muchos los actores que están atrás de este proyecto para que realmente se haga una realidad hoy que estamos pudiendo comercializar esto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estos son nuestros protagonistas, mirá. Mi nombre es Silvana Cudieses y soy docente de la Licenciatura en Gestión Ambiental y la Licenciatura en Biotecnología y soy investigadora de la Universidad Nacional de Moreno. Hola, mi nombre es César Arguello, soy licenciadora en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de Moreno y me encuentro siendo mi doctorado. ¿Qué es el municipio de la Universidad Nacional de Moreno? Tiene preguntas socioeconómicas y de formas de producción, ¿no? Como ellas producen los cultivos y también tomamos muestras de suelo de agua que luego evaluamos en la laboratoria de la universidad y bueno, con eso obtenemos los resultados. Uno de los objetivos de este proyecto es justamente brindar información para clasificar las producciones, para que el municipio también tenga bases de acción para sus políticas públicas que estén orientadas a las necesidades reales de los productores artícolas de la región. Bueno, este trabajo ayuda a los productores puedan tener información que quizás de otro ámbito no lo podrían llegar a tener y la universidad pública lo que hace es ayudar y brindar y apoyar en eso. La importancia de estos proyectos radicados en el territorio de la Universidad Nacional de Moreno es que posibilitan resolver problemáticas planteadas por los sectores productivos locales, como usar la producción artícola, que es de mucha importancia en la región. Por otro lado, estos proyectos y todas las vetas doctorales ayudan a la formación de recursos humanos en la universidad pública contribuyendo a la educación de calidad.